Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, del sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chingón cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas, la vi una soltera La otra me dio su ayco y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chingón cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas, la vi una soltera La otra me dio su ayco y si no la llamo se desespera La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro, siempre a la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre en la gorra, de chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa de calcio, el salendo del aeropuerto, vestido yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la más cerca Tú eres mi mujer oficial, me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja Tengo una chiquitita narcona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me preña Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo le digo Ninguna me pone pero Yo soy casado Hay una soltera La tuya me dio su agua y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo le digo Ninguna me pone pero Yo soy casado Hay una soltera La tuya me dio su agua y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no se ni con cual quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj de listen al fin Es que la baby es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chinguitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito, dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleven con medallas Quieren que la monten en carro del año Que a una la coja, a la otra la aprete Y a las otras dos les dejo en el baño Digan que más quieren hacer El de Rila va a entretener En la casa gigante y un party en el yate que quiere tener No se si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chingan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No son casados Hay una soltera La otra me dio su aire Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chingan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No son casados Hay una soltera La otra me dio su aire Y si no la llamo se desespera Nosotros somos los capos del trap Peter Myers Maluma, Santana, Big Oden Boy Brian Myers You're an all-star, baby Mira, you Dímelo, Gab, da Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más ¿Qué me sirve si aquí no estás? ¿Qué me sirve si aquí no estás? En el mejor momento te vas Soy un loco más Soy un loco más ¿Qué me ha entendido? ¿Qué me sirve si yo? Si yo solo te daba amor porque te has sido Yo, 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 yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía Te invito a mí te iría si te quiero olvidarte y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Qué me ha entendido? Si yo solo te daba amor porque te has sido Créeme un poco más Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Qué me ha entendido? ¿Qué me ha entendido? Si yo solo te daba amor porque te has sido Créeme un poco más Créeme un poco más ¡C Lice, un flow nuevo pa' que analice Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo, ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La lleta rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos de todas las maneras Parezco Boco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Si, también las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompo el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow de la auto que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te dan de a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llegan con la oscuridad Pues mircaran a tu derecha y a tu izquierda Pero a ti, nada te pasará I'll be on the drums I'll be on the drums Go away Go away In the night